Música Me está dando vuelta la cabeza para atrás Se me traba la lengua mirando el momento Se me visione en estabilidad Ciento cabecita que esperar 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 Música Me está dando vuelta la cabeza para atrás Se me traba la lengua mirando el momento Se me traba la lengua mirando el momento Ciento cabecita que esperar Ciento cabecita que esperar Ciento cabecita que esperar Ciento cabecita que esperar El tiempo se perdió Diez gargantas quieren y no hoy No interesa su dolor Mentes a ciudades que buscan diversión Vamos juntos todos con esa intención No somos más que diez No somos más que diez No somos más que diez Quedó cantando como sus datos de la ciudad No somos más que diez